Presenta Dedicar, tu acompañante ideal. Llámanos al 2-900-1757. Presenta la nueva línea de cuidado facial que Pamela Gran Ultra Skin tiene para vos. Bueno, en un instante vamos a seguir conversando con el doctor Jorge Kian sobre esta moda. No sé llamarle moda porque la gente que lo hace, lo hace porque efectivamente cree que es un mejor estilo de vida. Pero bueno, ahora llama la atención que se ha extendido, al parecer, entre algunas familias. Se habla de Maldonado y Rocha como lugares donde esto es particularmente notorio. Está también en curso la campaña de vacunación contra la gripe, que al parecer va muy bien. Ahora vamos a seguir con Jorge Kian, pero antes nos vamos al móvil porque está Lorena Bomio en el Ministerio de Transporte. Lorena, ¿qué andas haciendo por ahí? Bueno, Gerardo, hemos recorrido la ciudad de hoy. Nos vinimos hasta el Ministerio de Transporte, como tú decías, porque en esta sala en la que estamos, que es la Sala Tomás Berreta, se ha terminado recientemente de acondicionar para convertirla temporalmente en una sala de cine. Esto tiene que ver con una iniciativa de Cinemateca en el marco de los 110 años del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y estoy con Silvana Silveira, de Cinemateca, justamente. Bueno, ¿cuándo comienza este ciclo y qué va a poder ver la gente aquí? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por este espacio. El ciclo comienza el viernes 2 de junio. La gente va a poder ver una cantidad de cine. Hay muchos ciclos programados. O sea, la programación va a ser durante todo el año, durante 10 meses, a partir del 2 de junio. Y las funciones van a ser siempre a las 16, 45 horas, con entrada gratuita y libre. O sea, es para todo público. ¿Puede venir cualquiera? Entra al Ministerio, aquí en la calle Rincón y 33, deja la cédula abajo y puede venir a ver una película. Exacto. A veces puede parecer un poco raro entrar al Ministerio para ver cine, pero bueno, hay que acordarse que acá hace 20 años que funciona un centro cultural, con la sala Carlos F. Saez, abajo. Y bueno, acá estamos en el primer entrepiso. La sala ha sido acondicionada. Y bueno, está todo listo como para que puedan venir a disfrutar de la programación, que es muy variada. Contanos alguna temática de los ciclos. Bien, sí, están previstos varios ciclos, uno por semana más o menos, y hay desde estrenos recientes a ciclos temáticos, como por ejemplo cine italiano contemporáneo, pero también, bueno, ciclos de distintos, con la filmografía de distintos directores. Va a haber ahora, ahora en junio comienza también con un ciclo que se llama Un poco de amor francés, con películas que tienen como tema principal el amor, pero también va a haber un ciclo sobre la filmografía de King Kidouk. Es bien variado y bueno, la idea es que sean películas que puedan tener interés como para un público amplio de acá de la zona, preferentemente, porque bueno, por la cercanía, por la cantidad de oficinas que hay, la cantidad de gente que sale como es ahora y puede venir a la sala, pero también, bueno, para la ciudadanía en general. Y esto, bueno, es una iniciativa que parte un poco del Ministerio de Transporte de Obras Públicas en el marco de los 110 años que convocó a Cinemateca para acondicionar la sala y, bueno, programar y generar también alguna otra propuesta cultural. En este caso, sumamos un taller sobre apreciación cinematográfica que lo va a dar el docente Miguel Lagorio. También es con entrada gratis y es para todos los interesados, interesados, o sea, no hay requisitos previos. El taller va a ser todos los viernes a las 2 de la tarde, también acá. A ver, siempre es válido llevar el arte a lugares que capaz que no sean los esperados, como es este caso, pero ¿qué pasa con la calidad para poder apreciar cine en cuanto al sonido, en cuanto a la imagen, en la transmisión en esta sala? Bueno, la sala fue acondicionada, todo un poco supervisado por Cinemateca, pero tercerizado con una empresa que se dedica especialmente a eso. Y, bueno, la sala tiene condiciones óptimas, es una sala cómoda y, bueno, está todo dado para que lo disfruten. Bueno, bien, así que a partir del 2 de junio están todos invitados. Ahí está, los esperamos. Bueno, muy bien, a ver, cine entonces en el Ministerio de Transporte de Obras Públicas ideal para disfrutar de las tardes de invierno, los viernes de lo que queda del año. Una cosa que estaría bueno agregar es que también va a haber cine para niños, durante las vacaciones, en la primera semana de julio, y, bueno, es una entrada gratuita, o sea que eso también es interesante porque, si bien hay muchas actividades en esa semana, no todas son gratis. Bien. Bueno, está hecha la invitación no solo para disfrutar del cine, sino también para conocer un poco de un edificio público que también es de todos, ¿no? Continuamos con ustedes, Gerardo. ¿Me escuchás? Bueno, sí, me escucha, pero... ¿Me escuchás, Lorena? No, simplemente, bueno, gracias por la entrevistada. Un saludo para Miguel Lagorio, decirle de parte mía que él se va a acordar de mí. Un viejo compañero de liceo, el docente que va a hacer el taller de capacitación, ¿eh? Bueno, dale. Tengo un problema de delay. Espero que le haya llegado el saludo, si no, te lo mando por acá, Miguel, después de tantos años. Seguimos conversando con el doctor Jorge Kian, porque estos temas no se cierran, lo de esta gente que decide no vacunar a sus hijos, porque además supongo que también lo hacen o pretenden que otras personas sigan el ejemplo. Son estilos de vida, lo que se llama en todo caso estilos de vida alternativos, son más naturales, son naturistas. Y bueno, uno cuando piensa en las opciones de los adultos, mientras no le hagan daño a nadie, cada uno que vive la vida como quiera. Acá aparece el tema de los niños y la relación entre el Estado, con sus obligaciones, y sus imposiciones también, en algún sentido, aceptadas por la inmensa mayoría. Hay que vacunar a los hijos por su salud, los controles en las escuelas, y allí aparece también otro tipo de conflicto. Yo ponía en la introducción del programa, recordaba el caso de la familia Borgoño, hace ya un par de décadas, que tomó estado público porque la escuela no admitía a los hijos por la decisión de los padres de no vacunarlos, y esto les generaba a los niños, además el problema de quedar sin escuela. Por allí la crónica dice que esto depende de un hilo, que en principio estos niños, Paloma, Melina, Camilo, Luna, Lucero, que son los hijos de esta familia, podrían estar expuestos a este tipo de medidas. ¿Desde el Ministerio se promueve alguna política en este sentido, doctor? No, en principio lo que queremos llegar es al convencimiento, no nos parece que tengamos el derecho de prohibirles, pero sí le queremos advertir que ponen en riesgo a sus hijos, y que la muerte de un niño por una enfermedad prevenible es un hecho desgraciado, no quisiera estar en el pellejo de ellos, ojalá no pase, ojalá no pase, pero no quisiera estar en el pellejo de un padre que se le muere un hijo de una enfermedad prevenible por vacunas, la verdad que no. Y queremos aplicar el convencimiento, es más, estamos dispuestos a conversar con ellos, a ir al lugar e informar, llevar información científicamente comprobable, porque yo puedo discutir si el uso de los antibióticos está bien o está mal, pero esto ya no hay más discusión, porque las enfermedades han desaparecido, pero desaparecen porque se mantienen niveles altos de vacunación, y una de las causas por las cuales Uruguay tiene tan baja mortalidad infantil es esa, porque hay niños vacunados que no se enferman, y no solo vacunados, la mortalidad infantil es el primer año de vida, pero la mortalidad a los 5 años también en Uruguay es baja, entre otras cosas, muchas otras cosas, es porque se incorporó la vacuna para neumococos, que causa neumonias y mata niños, y mata adultos, por eso se recomienda la vacuna del neumococos para los mayores de 65 años. El concepto de vacunación ha cambiado de la vacuna para los niños, ahora es vacuna para niños, adolescentes, embarazadas y adultos mayores. Acá está también un poco la razón del artillerio, dice, bueno, no nos enfermamos, no hay ni sarampión ni otras, y cuando nos enfermamos nos curamos con yuyos, con medicinas naturales, ¿esto es un razonamiento válido, doctor? ¿El de los medicamentos naturales? No, no, digo, el razonamiento es general, ¿para qué nos vamos a vacunar si en realidad sin vacunarnos nuestros hijos no se contagian de ninguna enfermedad? No, no, pero es por lo que yo le comentaba en el capítulo anterior, es que porque los otros todos están vacunados, entonces ellos están en una posición egoísta, por suerte sus hijos no se enferman, pero es porque todos los demás están vacunados. Luego, la presencia de estos niños y de estas niñas en las escuelas sin vacunar, en un entorno masivamente vacunado, no es que los niños sin vacunar sean un riesgo para los otros, en todo caso puede ocurrir al revés. Exactamente. Mire, nosotros hicimos un estudio en mis épocas de pediatra, en un pueblo del interior, Tambores, en el que se analizó qué pasaba con un brote de varicela que hubo, y fue notable porque los que no estaban vacunados hicieron varicelas mucho más severas que los que estaban vacunados. Que alguno de los vacunados hizo la enfermedad, vale la pena aclararlo, pero le salieron 10 ampollitas y prácticamente no hicieron fiebre, comparado con los que todavía no habían recibido la vacuna, que hicieron varicelas severas, ninguna mortal, por supuesto, pero varicelas severas. Es decir, que está ampliamente demostrado que las vacunas se evitan enfermedades, y si no las evitan, son menos graves que los no vacunados. Doctor, antes de cerrar la entrevista, ¿cómo viene la campaña contra la gripe? ¿Se está vacunando a la gente en una cantidad razonable? ¿Hay vacunas disponibles? ¿No hay ningún problema en ese sentido? Quedan muy pocas vacunas, creemos que quedan para, hoy nos informaba la jefa de inmunizaciones, que creo que quedan vacunas para entre una y dos semanas aproximadamente, y acá está la otra cara de la moneda. Creo que la gente ha tomado mucha conciencia de la importancia de la vacuna de la gripe. Este es el año que compramos más vacunas de entrada, porque el año pasado habíamos comprado 500.000 y después tuvimos que comprar 100.000 más, pero el año pasado además fue un invierno que se presentó muy precozmente y que eso asustó mucho a la gente y se empezó a vacunar más rápidamente. Este año, prácticamente estamos prolongando el verano. Este verano he corrido y es el año que mejor campaña hemos tenido de vacunación. Así que permítame decirle que felicito a la población que ha tomado conciencia de la importancia de esta vacuna. Claro, sí, porque es una decisión que hay que tomar de manera... No es obligatoria. No, no es obligatoria y es de manera consciente. No es que se viene el frío y me voy a vacunar y me voy a vacunar igual. Exactamente. La verdad que en ese sentido estamos felices. Y luego dice que queda, me dijo, para un par de semanas más. Un par de semanas. Llevamos más de 450.000 dosis de vacunas. O sea que vamos a estar a mediados de junio. Sí, probablemente sí. O sea, ahí ya se puede decir que el peor momento... No, el peor momento viene junio, julio, agosto. Claro, de contagio eventualmente. Exactamente. Porque el virus todavía... No, pero quiero decir, porque hay que antes de... Después de vacunarse, la inmunización... A los 10 días aparecen los anticuerpos. O sea que en ese momento la gente que se vacunó va a estar... Exacto, protegida. Totalmente. La verdad que este año empezamos la campaña temprano. Es el año que empezamos más temprano. Y la vamos a terminar más temprano si todo sigue como aparece hasta el momento. Bueno, ¿y se puede ampliar la campaña? No. No, no hay... La decisión es que este año hicimos la campaña con el mayor número de vacunas compradas de entrada. Porque además, normalmente los laboratorios que producen estas vacunas, como todos los años, tienen que cambiar la formulación. Producen cantidades reducidas y probablemente, aunque quisiéramos, no va a haber más. Doctor Jorge Quian, gracias por acompañarnos. No, el gusto de acompañarlos y de transmitir lo poco que uno sabe en este tema para tratar de convencer a aquellos que todavía dudan de la efectividad de esta medida. Muy amable. Gracias a ustedes por estar allí. Mañana nos reencontramos para compartir la tarde en casa. Chau. Presentó Dedicar, tu acompañante ideal. Consulta nuestros planes súper convenientes. Presentó Nueva Línea de Cuidado Facial Pamela Grand Ultra Skin. Seguinos en Facebook. Facial Jesús en Facebook. Tenemos un expedito para estar allí. Tenemos uno de esta segunda parte. Cuidado por estar hoy. Actúamun sin necesitan. Y tampocoomi electricidad mijn jamás carajo. Tu identifying as paroufas. denuncias en Facebook. Deieurs!! En這 fromYa. En administration de soukén para超ando las cámaras las cámaras principe. my saludable agradables. En stichasثas Such un truITIeen ritual es aquí. En la pastor te enfocas.